Esta va a ser la parte preocupante ahora, que no llevamos ni 10 días y todo el mundo por aquí, por esta zona, pues obviamente botaron todo y pasa también todas las partes que se inundaron en la costa, ¿no? Pero entonces toda esta basura está aquí y todo esto vuela porque esto no se va a poder recoger en este periodo de tiempo. Y aquí en estas casas que las estaban remodelando todas, mira, ¿ves? Toda la basura que hay, mira aquí, toda esta basura bendito, todo eso se convierte en lo que ellos llaman debris, mira para llegar a esas montañas, porque la gente aquí todavía están rompiendo y botando como nosotros para poder reconstruir y ahora viene esto de nuevo. Esa es la parte peligrosa, que rompa ventanas, cristales y eran personas, mira para allá, que para nosotros, miren esto, parece una zona de desastre. Eso es ahora. Lamentablemente, y ya hace un año que todo esto pasó y la gente empezó a arreglar, arreglaron en su gran mayoría, terminaron y ahora vuelve. En esta calle que queda al lado del agua, en todo esto, se va a ver afectado esta casa, mira, la habían terminado, se afectó por el otro huracán, por la parte de abajo, no sé qué pasó, pero nunca la terminaron de arreglar tan linda esa casa. Este señor lleva como tres años construyendo esta casa y la está tratando de terminar y pues sigue para adelante, ¿ves? Esa hay que seguir echar para adelante, pero toda esta zona está sumamente afectada, independientemente de que la gente tenga seguro, independientemente de que la gente pueda obtener una ayuda económica para reparar, porque para eso se paga seguro. Es el trabajo, es la desilusión, hay gente mayor, gente como nosotros que pensábamos tener esta casa para retirarnos aquí, que todavía es una posibilidad, pero este es el precio de uno vivir cerca de la costa y le pasa a todo el mundo. Y la costa siempre es costa, increíblemente, pues la gente siempre compran y se mudan, pero no es una escena agradable para uno ver. Y toda esta basura, ¿qué va a pasar con esto? Con vientos de ciento y pico de millas por hora. Y la mayoría de las casas aquí, increíblemente, no tienen tormenteras. Nosotros decidimos invertir, fue lo primero que hicimos, invertimos en tormenteras y eso redujo que se metiera también tanta agua, ¿verdad? Porque tuvimos tormenteras. Mira, esta casa la rompieron en el último huracán. Él decidió romperla para hacerla elevada, que eso es lo que nosotros estamos planificando hacer. Ya llevamos a tres compañías, estamos esperando para ver si podemos elevar nuestra casa, porque las elevan, existente, es increíble. Y si eso se llega a hacer, lo vamos a documentar todo para que todos también tengamos otras alternativas, ¿no? Pero la buena noción es que todo el mundo está reconstruyendo, todo el mundo está empezando a bregar con esto. Así que vamos, vamos por encima a ver qué nos depara en el futuro. Hay que agradecerle a muchas personas que son voluntarios, que vienen a ayudar a remover todos los escombros de toda la calle que les enseñé anteriormente. Ya la Guardia Nacional también está llegando a algunos puntos, Carolina del Norte, etc. Y nada, seguimos aquí, seguimos recogiendo. Luego vamos a preparar la casa de Ocala, porque también pasa por el centro. Por aquí está Billy, obviamente, tratando de sacar todas estas cosas. Ellos son voluntarios, no quieren cobrar.